He dado muchas vueltas a la jugada de Parejo, a ese gol anulado, porque podían haberse pitado muchas cosas y lo único que se ha pitado es una mano, que bueno, es posible que le roce, pero no sé si realmente le puede llegar a tocar o no. Bueno, voy a recurrir a lo mismo, además me duele cuando lo leí, que luego el jugador decía que no le había dado con la mano cuando todo el mundo lo vio. Lo de Piquesi fue penalti, y fue mano, y fue penalti, que no pitaron, aquí, hace poquito, y perdimos un partido en casa. Y lo de hoy no es mano, o sea, a ver si se puede decir, le ha dado con la cadera, o sea, golpeó le ha dado con la cadera. Lo que de verdad ha empujado el balón hacia la partida ha sido la cadera, la mano anda por ahí porque está por ahí. Lo que fue penalti de verdad fue lo de Pique, pero bueno, y luego dijo él, iba allí diciendo que no era penalti, y luego va protestando ayer también en el tweet del partido del Madrid-Valente, se mete en otros partidos. Tiene que ser sincero y no confundir a la gente. Entonces, hoy, pues te vienes a la memoria porque ese penalti no se pitó desde el bar, y eso sí que fue calamitoso, y luego encima él, pues en vez de callarse, pues soltó, para engañar a la gente, pues me parece que no somos honestos ni leales con los árbitros, con el VAR y con el fútbol, ¿no? Entonces, lo primero hay que serlo. Entonces, hoy hay que respetar lo que ha decidido el VAR, ahora bien, le ha dado con la cadera, pero bueno, algo habrá visto el árbitro, algún roce de la mano, porque lo han tenido tiempo para verlo y analizarlo, pero yo lo he visto también, yo no lo hubiese pitado, pero lo ha pitado y lo acepto.